Subo una cadenita, giro y repito por la hebra de atrás, me voy un punto en cada punto Siguiendo la fila, aquí hice dos filas en color rojo, aquí si vamos a unir Escondo estos hilos Subimos con tres cadenitas Y vamos a hacer Tomando la cadena normal, voy a hacer un punto alto En cada punto Así, toda la vuelta Ya que llegamos al final En la tercera cadenita Cierro la vuelta, aquí si vamos a trabajar Continuo Ahora bien en la puntada, vamos a subir con tres cadenitas Tomo hilo Y nos vamos a agarrar Metemos la aguja por detrás del hilo Tomamos hilo Vamos a tomar Vamos a hacer la serie así Una la tomamos Por delante del hilo Entre el punto y el otro tomamos hilo Nos vamos por la parte de atrás Tomo hilo y hacemos el punto alto Así Repito Por la parte del Del frente Tomo hilo Tomo hilo Nos vamos por el parte de atrás del punto Introduzco la aguja por aquí No Te Luego que terminemos con la blouse on, vamos por la parte de atrás, vamos a hacer en punto bajo, vamos a hacer un punto bajo aquí, aquí voy a hacer tres cadenitas, dejo un espacio aquí, calculando dos espacios, más o menos aquí y enganchamos, este es para hacer el primer ojal. ¡Gracias! Ya que tenemos nuestro blusón terminado, le ponemos acá, en este caso yo le coloque unas perlitas brillantes, ustedes le colocan botones o perlitas, lo que tengan en su casa, y se lo vamos a probar a nuestra muñequita, con su botoncito, y aquí está terminado, aquí le colocamos solamente, no es necesario colocarle tantos botones, aquí tenemos las dos perlitas, y aquí tenemos el blusón terminado, de nuestra muñequita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!